¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un personaje único, muy singular, que es Hugo Orlando Gatti, el Loco Gatti, gran arquero de la historia del fútbol argentino. Gatti es el arquero de primera división que se retiró más veterano. Gatti tenía 44 años cuando se retiró, es una edad increíble para un arquero, y en realidad casi les diría que Gatti nunca se retiró. Es un arquero que hasta pudo haber atajado muchísimo más y ahora les voy a contar una anécdota de las que participé, porque la idea es contarles algunas anécdotas de Loco Gatti, pero una de ellas tuvo que ver con una entrevista que le hice para la revista Don Balón, la extinta, lamentablemente, revista Don Balón, que era como la revista El Gráfico de España, una revista que era un clásico, la coleccionaba muchísima gente porque fue una revista que marcó época, especialmente en los años 70, 80, que fueron los años de sus primeros años de vida de la revista Don Balón, alrededor de 2005, 2006, más o menos por esa época. En esos años yo vivía en España, y lo que sorprendía a todos los españoles, básicamente a los que vivían en Madrid, era que Gatti apareció primero como columnista en el diario OAS. Ustedes imagínense de repente Gatti, que no había jugado nunca en España, que siempre había jugado en equipos argentinos, aparecía como un ex jugador, como un ex arquero que parecía importante para ellos, pero no lo conocían mucho, porque Gatti estajaba en la época en la que no existía internet, en la que no llegaba tanto el fútbol argentino a todos los españoles. Entonces aparece en una columna en el diario OAS y su primera columna fue recomendándole a Iker Casillas, que después sería campeón del mundo, que ya era un gran arquero de Real Madrid, cómo salir en los corners. Gatti decía que Casillas no sabía salir en los corners. Esto sorprendió mucho a los españoles, como diciendo, ¿y este quién es para decir esto? Bueno, los argentinos que vivíamos en España tratábamos de explicar un poco quién era Hugo Orlando Gatti, que después se transformó en una figura absoluta, porque Hugo Gatti trabaja en un programa muy visto en la televisión española, que es El Chiringuito, donde además aparece como un gran madridista, para sorpresas de muchos argentinos que vivíamos allí. Pero bueno, como Gatti se transformó en un personaje, la revista Don Balón, sabiendo que yo era argentino, me propuso algo muy interesante. ¿Por qué no invitamos a comer a Gatti a un restaurante famoso, que es el restaurante de María, les cuento, es el restaurante argentino por excelencia de Madrid, donde concurren casi todos los argentinos, casi siempre, con una carne que se come igual que en Argentina, con los mismos cortes, etcétera? Bueno, ¿por qué no invitamos a Gatti allí? Bueno, les cuento. Fuimos a una mesa que reservamos especialmente, fuimos con un fotógrafo, vino el director de la revista, Rogelio Rengel, vino el corresponsal en Madrid de la revista Don Balón, que era Juan Carlos Casas, y nos sentamos largamente a hablar con Gatti. Don Balón tenía una sección que se llamaba el Mi Once Ideal. Mi Once Ideal era un equipo que la figura entrevistada decía que eran los mejores 11 jugadores que vio en su vida. Bueno, conversamos de mil cosas, Gatti, imagínense las anécdotas que tiene para contar, todo esto era una charla privada, hasta que en un momento, yo era quien lo entrevistaba, saqué una hoja, una birome, y digo, bueno, loco, vamos a hablar ahora de la sección por la que te invitamos. Él dijo, sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, entonces empecemos, vamos del 1 al 11, arquero. Y Gatti nos mira y dice, Gatti. Entonces, claro, nos quedamos en ciencias y yo le digo, no, bueno, entiendo su sentido de humor, pero digo, no, loco, el mejor arquero que vos viste en tu vida, dice, Gatti. El mejor arquero que yo vi en mi vida es Hugo Orlando Gatti. Hubo una risa en general la mesa y parecía que no empezamos a hablar en serio nunca más, hasta que yo fui el primero que, conociéndolo, entendí que Gatti hablaba en serio, pero no pensé que mis compañeros de la mesa también lo creían. Es más, ellos seguían creyendo que Gatti estaba bromeando. Tuvieron que pasar cuatro o cinco veces para que se dieran cuenta que Gatti hablaba en serio. Y en un momento ya, en serio, le preguntan por qué. Gatti sacó su documento, su pasaporte y dijo, la edad que yo tengo acá es una edad solamente biológica. Yo sigo jugando al fútbol, hoy en el parque y donde sea, y tranquilamente podría jugar en primera división. Lo que pasa es que un técnico, que era José Omar Pastoriza, me sacó de boca cuando se tenía cuarenta y pico años por una razón política, porque si no, yo me quedaba atajar toda la vida y hoy seguiría siendo arquero de boca. Bueno, este es Hugo Orlando Gatti, como les cuento, un personaje singular. Ah, y les quiero contar, finalmente, que esa entrevista que hicimos en la revista Don Balón y con la revista Don Balón en el restaurante María de Madrid, terminó, bueno, con anécdotas y con todo tipo de cosas que Gatti iba contando, y están extasiados, tanto el fotógrafo como los directivos de Don Balón, como también el propio corresponsal en Madrid. Claro, fue tan así que cuando terminó, el fotógrafo en un momento nos dijo, me tengo que ir. Bueno, saludó y se fue muy entusiasta y nos dimos cuenta que no había sacado una sola foto. Tuvimos que llamar al día siguiente al fotógrafo y hacer una nueva producción con Gatti por la ciudad de Madrid en distintos lugares de la ciudad, porque el fotógrafo estaba tan extasiado con la figura de Gatti que no sacó ninguna foto. Si les gustan estos videos, les pido que se suscriban, que les den me gusta y que los compartan, porque eso realmente me va a ayudar. Bueno, les quiero contar otra anécdota de Gatti. Fui protagonista también yo, estuve presente en esta otra situación que vivimos, que fue realmente extraña. Pero bueno, es tan compleja como lo es el loco Gatti. Cerca del Mundial de 2006, de Alemania 2006, un canal de televisión de Madrid, La Sexta, yo les recuerdo, viví muchos años en España. Bueno, este canal, La Sexta, que era un canal nuevo en ese tiempo, estaba haciendo una serie, así como llegó esta serie de por qué Argentina no ganó tantos mundiales. Bueno, había una serie que había iniciado el canal La Sexta, que es un canal abierto de televisión de Madrid, sobre las distintas potencias del fútbol mundial entre las que se contaba Argentina. Contando un poco qué fue de cada una de las potencias. Cada programa está dedicado a una. Bueno, durante un programa se dedicaron a la selección argentina, a la historia de la selección argentina en los mundiales. Y para eso, bueno, ellos, tuve el gusto de ir invitado por el canal, me invitaron, y además invitaron a un muy conocido periodista que aún continúa trabajando en el diario Marca, Juan Castro. Invitaron a loco Gatti, invitaron también extrañamente al cantante Coti, el cantante Coti Sorokin, ¿no? El que canta las canciones muy conocidas por la gente, ¿no? El Rosarino. Bueno, los cuatro fuimos invitados para hablar de la selección argentina. El programa iba emitiendo imágenes. Nosotros a veces nos tomaba la cámara, otras veces hablábamos en off. Iban pasando los mundiales o distintos mundiales. Y claro, en un momento llegó al Mundial 78. Cuando llega al Mundial 78 nos ponemos a hablar de ese mundial. Y hay un momento en el que, lógicamente, se llega a la segunda fase. La fase jugada en Rosario. Ustedes recuerdan que el primer partido de la segunda fase de Argentina en Rosario fue ante Polonia. Bueno, hay una escena que, lógicamente, la pusieron como correspondía en el canal, que es el penal para Polonia. Hubo un penal para Polonia que la pelota entraba, que empezó a vuela en la línea del arco argentino como si fuera un arquero, y desvía la pelota y eso fue un penal para Argentina, que luego lo pateó Deina. Bueno, cuando se produce esa jugada, cuando se emite por televisión esa jugada, le preguntan a Gatti, ¿qué opina? Y Gatti dijo, fue la mejor atajada del Mundial. Bueno, hubo un silencio muy grande, más tratándose que Filiol fue una de las grandes figuras como arquero de ese Mundial. Entonces, el que conducía el programa, muy conocido, Pachi Alonso, me pregunta a mí, como periodista argentino, qué opinaba de lo que había dicho Gatti. Entonces, no me quedó otra que decir, bueno, si es lo que yo sé, a mí me parece prácticamente una falta de respeto, ¿no? Porque creo que se está refiriendo claramente a un colega y a lo que pasó en el Mundial 78 con Ubaldo Matildo Filiol. Bueno, por supuesto que a Gatti no le gustó esa situación y después a la salida del programa me lo dijo de una manera así vehemente, pero bien, ¿no? Dijo, pero ¿cómo decís eso? ¿Cómo dijiste una situación así? Bueno, lo que pasó es que yo lo dije porque me pareció efectivamente que Filiol fue una de las grandes figuras. Claro, Gatti lo que terminó pasando era una cuestión que él ya arrastraba de muchísimo antes y era que él había participado del ciclo de Menotti y hasta prácticamente meses antes del Mundial 78 era el arquero titular. Después él tuvo un problema, un problema de salud, un problema físico, no pudo jugar ese Mundial y atajó Ubaldo Filiol. Pero siempre entre Gatti y Filiol quedó esa situación no tan particular que Gatti, con su manera de ser, la dijo como podía. En este caso, a mí me pareció honestamente que era una situación que no daba para decir lo que Gatti dijo y bueno, en ese momento él se molestó. Yo creo que al final él comprendió que yo no lo hice de mala fe sino que simplemente me pareció que no correspondía a lo que él había dicho. Pero el loco es así y además hay que decir, y se lo dije también a él, que fue uno de los, no solamente arqueros, uno de los jugadores que más alegrías dio a la gente en el fútbol y a mí también en lo particular. Lo llegué a disfrutar muchísimo, como tanto otra gente, y realmente hizo malabares con la pelota y fue uno de los jugadores que más amó a la pelota y al fútbol. Así que, bueno, tanto para un lado como el otro hay que decir las cosas como son. Hasta la próxima.